Bueno, en este vlog te traigo algo un poquito diferente, en este vlog decidí grabar todo lo que hice en una semana viviendo en Corea del Sur ¿Qué onda? ¡Oh! ¡Pinch! ¿Estás viendo esto? ¿Estás viendo eso? ¿Alguien de alguien? No sé ¿Alguien de alguien? ¿Alguien? ¿Alguien de alguien? ¿Alguien de alguien? ¿Alguien de alguien? Yo estoy saliendo de trabajar Y te voy a mostrar un poquito del supermercado de aquí Quiero encontrar una leche lechera a ver si venden aquí No sé si lo vengan en esta parte Como puedes ver hay bastante gente en este supermercado Y creo que hay bastante gente porque está muy cerca del centro y del mercado tradicional de aquí No sé pero todavía me da un poco de pena hablar cuando está la gente alrededor Porque se te quedan viendo como es otro idioma que estoy hablando que no es muy conocido Bueno aquí no porque es conocido el inglés pero el español como que siento que no tanto Se te quedan viendo Me pregunto si estos frijoles están buenos Me pregunto si estos frijoles están buenos Solo hay esta y esta marca como que no me encanta así que no sé si comprarla Miren esto que bonito No sé que sea porque está en japonés Esto se me antoja muchísimo para desayunar con cereal o con fruta Miren estos yogures aquí de Cacao Friends Todos súper bonitos Todos súper bonitos Por eso me encanta vivir aquí en Corea del Sur Porque siempre lo que venden la mayoría de las veces pues son temáticos Son productos tematizados Y esta de Pikachu Y llegamos a la parte que me encanta Aquí los platos para niños están súper bonitos Aquí tenemos uno de Kuromi Aquí tenemos uno de My Melody Aquí tenemos uno de My Melody Está este de Pompurin Pompompurin Lo dije mal Y también el de Sin Amor Y también el de Sin Amor Estoy haciendo el desayuno Le estoy poniendo quesito Y nada más un poquito de jamón Un desayuno sencillo porque no comemos tanto en la mañana Acabando el desayuno decidí cambiarme las uñas Ya me había fastidiado de este diseño que traía Yo me retiro las uñas con este producto Que es como un aceite Que es bastante bueno porque no te daña las uñas Y sí, como puedes ver yo me las hago aquí Lo que es bastante pues económico Hacértelas tú solita Porque en Corea sale bastante caro hacerte las uñas Así que agradezco bastante tener este hobby Aquí más o menos te voy a enseñar Como me las hago Compré estos moldes reusables en Temu Que me encantaron por cierto Y ahora estoy haciéndome las uñas con la técnica Esculpidas en gel Cuando me terminé de hacer las uñas Decidimos ir a la tienda de conveniencia coreana Porque quería comprar algunas galletas saladas Para acompañarlas con un ceviche que quería cocinar También aquí compramos lo que son los refrescos Porque siempre hay promociones muy buenas Porque siempre hay promociones muy buenas En el supermercado En el supermercado En el supermercado vi estos platos Y me enamoré perdidamente Sobre todo por el precio y el diseño Mi casa está decorada con gris, rosado, blanco y alguna que otra cosa en dorado El jueves vamos a ir al parque acuático Con el mejor amigo de mi esposo, su hermanita Y pues obviamente mi esposo Dios Bueno, como ven Solamente lo voy a agregar En un poquito de un charrito de Fanta Para darle sabor dulce Cepcho Limón Y ya Así queda esto Yo solamente lo sirvo de esta manera No lo pongo en copas Así que creo que la gente Por eso me dijo que era ceviche Pero para mí es coctel de camarón Por fin llegó el día jueves Y venimos al parque acuático La verdad es que me encanta este parque Súper grande Y muy divertido Pero venimos en mal día Porque como ven Hay bastante pues neblina Y aparte también estaba lloviendo Y ya se comenzaba a sentir el frío Aún así estuvimos todo el día En el parque acuático Llegando a la ciudad donde vivimos Fuimos a cenar con el amigo de mi esposo El Sanyukal O la carnita pues coreana Si comes esta comida en Corea Sale bastante caro Si no la comes en un estilo buffet O sea en un restaurante estilo buffet Como nosotros lo estamos haciendo aquí Pero pues ninguno La ocasión lo merita Acabamos de llegar a Seul Y pues son 8.43 De la mañana Supuestamente No bueno no supuestamente Mi cita con la clínica de belleza Es a las 10 de la mañana Así que todavía tenemos un poquito de tiempo Para ir hasta allá Yo cuando me hago Yo cuando me hago algún tratamiento de belleza Siempre vengo a esta clínica Que se llama Globi Me encanta demasiado Y pues es una clínica Que hace varias cosas Como por ejemplo Cirugías Tratamientos para la piel Etcétera Aunque cuando yo vine anteriormente Me atendió un doctor Que me encantó Porque hace muy buen trabajo Y esta vez pues me atendió una doctora Que no me gustó bastante Así que no sé si voy a regresar Para la próxima vez aquí O encuentre alguna otra clínica Otra cosita que no me gustó esta vez Es que me citaron a las 10 y media de la mañana Y me terminaron atendiendo una hora después Ahora estamos en Coex Casi no he estado grabando Porque pues está muy mal el tiempo Está lloviendo Y no ha parado de llover Y pues no tenemos muchos planes de visitar Muchos lugares aquí en Seúl Además de que Casi no dormí bien la noche anterior Y como que no tengo muchísimas ganas O bien O más bien Ánimos De estar paseando aquí Mande a mi esposo para que tomara videos Porque yo de plano ya no aguanto los pies Ahorita estoy descansando un ratito Mientras él está tomando las fotos Total este Esta ¿Cómo se le llama? Esta biblioteca Ya la conozco Así que pues Como que muchos ánimos de venir aquí Pues no tenía Pero a mi esposo Le encanta todo lo que son los libros Así que por eso venimos Venimos a tomar un café Porque a las 4 y media Sale nuestro camión para la casa No alcanzamos ticket para el KTF Así que nos toca ir en autobús Y mientras esperamos pues vamos a Tomarnos un cafecito Sigue lloviendo Este es otro día Y venimos a Seúl Solamente para ver a una amiga Que quería conocer en persona Y que conocí en otra aplicación social Y te voy a dejar con las vistas de la Torre Nanza No grabé nada más para este día Así que pues Casi no tengo experiencia haciendo videos de YouTube Pero espero que te guste